La otra cara de Fiorella, la parienta de Bigote Roset. Hace unos días llegaba a la redacción para buscar a un periodista y contar su verdad. La forma de actuar es legítima, pero extraña y poco habitual. Todo podría ser creíble, pero no cuadra. Este miércoles nos hemos levantado con un nuevo personaje en escena. Y gracias a los compañeros de la revista Diez Minutos, ella es Fiorella, Bismara, 43 años y modelo. Ella asegura ser la sobrina del ex de Teresa Campos. Pariente es, pero como se entiende en cristiano no. Fiorella es hija de un primo de Bigote Roset. Es decir, que el parentesco es tan lejano que hasta se podrían casar por la iglesia si lo acosa se terciase. La historia mediática de Fiorella surge hace un mes cuando Edmundo, y a ella les pillan en la puerta de su casa. Bueno, los pillan o se dejan pillar. El matiz es distinto. Voluntariedad o no. Según como han transcurrido las cosas, nos vamos a descantar por lo primero. Eddiario ha conocido de primera mano que fue la parienta de Edmundo la que se presentó en busca de esta noticia. Hace unos días pisaba la redacción de la revista para buscar a un periodista y contar su verdad. La forma de actuar es legítima, pero extraña y poco habitual. Quiere contar su historia. Ahora bien, su historia deja en el mejor de los lugares a su pariente, a su primo lejano en el cuerpo de la información y resumiendo, el contenido dice que Edmundo lo ha pasado muy mal con la ruptura, que ha llorado y quiere a Teresa, y que no ha dependido de la presentadora. Todo podía ser creíble, pero no coincide con la forma de actuar de Arrocet. Y sinceramente, son dos mundos de pasar de paralelos, el de la palabra y el del acto. Desde que Bigote se fue el pasado 29 de noviembre, ha dicho ni buenos días, a su pasado reciente. Fiorella es el prototipo de mujer enviado, no por Dios, sino por el mundo, con la misión de blanquear, no capital, sino con ciencias. La versión de ella es la misma que si hubiese hablado su título lejano. Llegado a este punto, nos surge una duda. ¿Aquella fotografía de Edmundo y Fiorella estaban pactadas por los parientes para después poder vender esta información a la revista Diez Minutos? ¿Fue el fotógrafo un amigo de la pareja? Curioso es que si, según ella, ese día fueron a almorzar para distraerse, tan solo haya fotos de la entrada del domicilio y no seguimiento del día. Todo extraño, o muy claro. Bienvenida, Fiorella, ya estás aquí. Al tiempo que conocemos que Edmundo lloraba por las esquinas por la ruptura con Teresa Campos, también conocemos que este martes reía y mucho con sus nuevos amigos en el Teatro Cervantes de Málaga, en la gala Beneficio para recaudar fondos para el busto de chiquitos de la calzada. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.